Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas nuevas que quieras. Me quedaré solo, me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo. Y si pudiera olvidar a qué tanto te oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría volver a reír. Porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, se llama gloria, gloria. Cuando no puedo dormir, miro suyo con toda la vida. Que bonita estás, bailándose de más, tostándose en la arena. Y así me recuerdes y tenés presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Desde que me dejaste, la ventanita del amor yo me perdonó. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locuna que vibra muy dentro de ti.